Luis Ramírez se mantiene la lomita por parte del equipo de los navegantes del Magallanes a tratar de mantener esto como está en el equipo de los Tigres a reaccionar una ofensiva de los Tigres que no ha podido el día de hoy solamente en la primera parte del encuentro hicieron carreras ahora buscar envasarse y tratar de remontar este encuentro por más que tenga el primer lugar con esos nueve triunfos y hay que ganar el número 10 da cierta tranquilidad ahí está Ramírez la tercera escogencia entre los sustitutos en el draft por el equipo de los navegantes del Magallanes Ramón Castro, Héctor Jiménez y Edgardo Alfonso trabajando y haciendo efecto la recta de Luis Ramírez el día de hoy muy efectivo ha estado y swing de abajo hacia arriba y tanto Pacheco como Luis Hernández levantaron hacia el jardín izquierdo patazos y ahora haciendo lo propio Ramón Castro y la clave de Luis Ramírez ha sido el control también John, el primer strike llevo la goma y cuando falla siempre cerca de la zona de strike señores, estuvo cerquita, estuvo buena vista allí Ramón Castro de 2-1 para Castro, Jean Machi bien que se comienza a calentar temprano por allí a soltarse a soltarse, sí 356 el promedio para Ramón Castro falta 6 outs para llegar allá y Nia, terrenos a la izquierda, se mueve hacia adelante, se lanza y tomó la pelota Donis García, otra gran jugada para el cubano en el jardín izquierdo de nuevo una bola bien bateada que es amenazada con proyectarse entre left y center es mejor batearle difícil que fácil los últimos 4 outs los ha hecho a Donis García vean ustedes como sigue la pelota bien y la zambullida final para asegurarla de darse limpiamente con esa pelota hay una cosa que es clara está disfrutando su temporada aquí en Venezuela Donis García buena jugada ha tenido varias etapas en la misma por suerte para el Magallanes en los últimos días está bien flexurar alivio natural para el dolor articular por acá está Alex Romero acompañando a su equipo nada más recuperado de esa cirugía en su dedo del pie izquierdo tiene una férula lo único que muestra acá pero dice sentirse muy bien no está dolorido no ha sentido dolor sin embargo bueno la molesta por tener algo algo nusual en su pie hacia Mechita los últimos 4 batazos que el día va por a Donis García busca hoy mismo tu tarjeta con chip del Banco de Venezuela en cualquiera de nuestras oficinas Héctor Jiménez no ha podido y tiene de 3-0 se envasó por error en el primer inning de Luis Landaeta una bola una bola un strike un out nueve en fila retirado el picheo del Magallanes la pelota fuera del parque en foul McFrey ser grande es una actitud mañana directv sports Venezuela seguirá en este escenario el José Pérez Colmenares este Maracaibo viene Caribe a enfrentar acá a los Tigres ya se concretó la victoria todavía recortará el swing Héctor Jiménez aquí en dos strikes vamos todavía vamos todavía o seguirá haciendo swing grande como han hecho los que han enfrentado a Ramírez listo Luis Ramírez tiene la cuenta en una y dos esta oportunidad tratando de huirle al poder de Jiménez con esa victoria en la esquina de afuera quiere dejar pasando pena tus panas en el trabajo compra líder el periódico que te datea para hacer un duro en la pelota duro es este equipo de los Tigres siempre lo decimos aquí están batallando con los navegantes del Magallanes buscando de una vez si se concreta la victoria del Caribe y ellos voltean esto ser número puesto a swing completo no la consigue y se poncha no, ganando Caribe no no por una derrota de Caribe así sigue pero si ganan hoy también bueno quedan a las puertas otro buen picheo por parte de Luis Ramírez dominante ha estado y John con esos numeritos hermano además son microscópicos yo no se como hacen yo no tampoco no duerme John no vale solo usan media hora tres cuartos de hora no un número edgardo será el bateador por eso me lo guardo para mi me doy el resultado los escenarios posibles más nada 3'47 Hoy de 3'0 para Edgardo Con una impulsada Refresca tu béisbol Refrescalo todo con Pepsi Una bola Sin strike Hay dos outbases limpias En el séptimo de los Tigres Se prepara Luis Ramírez El derecho hacia la goma Swing perdido Una y uno Grolls, la base De tu entretenimiento Está Luis Ramírez Pasado con la bola rápida Edgardo Cuarto bate y designado Edgardo Alfonso Qué buen picheo Allí mordió la esquina No está muy de acuerdo Con la sentencia de Edgardo No le gustó a Edgardo Pero fue un lanzamiento potente Y vean la ubicación Strike Y no solo strike Imbateable ese picheo Por la derecha Hay unos cuantos fanáticos del Magallanes Y por la izquierda Poladitos hay varios Una buena cantidad También por las gradas En una y dos La cuenta de Edgardo Alfonso A la goma Aguanta tiempo Dos y dos Trataba de ponerla Donde mismo Sí Está utilizando Esa esquina de afuera Luis Ramírez Veo de Vive lo que sueñas Esta salida de Luis Ramírez Estarán muchos magallaneros Si este hombre hubiera picado ayer En el ser Así es el béisbol El mundo entero Pedía a Moreno Y a Ramírez Ayer En dos y dos Con dos out Se prepara Luis Ramírez A swing completo No la consigue Ponche El segundo Para Edgardo Alfonso En la noche Y son once De manera consecutiva Que retira el picheo Del Magallanes En siete entradas Completas La pizarra Pepsi Refrescalo todo Con Pepsi Cuatro a tres Navegantes Derrota a los Tigres Go a ver This Fácil Música Música Gracias.